¿Cuáles son los países? Yo creo que aquí tienen una capacidad de 3,6 por 25% y de pie no sé cómo operarán los déficitos de factura en muchas de ellas así que conversé con una ley estadística y nos contaba que hay 0,6 autos por adelante, entonces casi todo ayudaría que como prácticamente todas las familias tienen autos. ¿Cómo más lo veo? ¿Cómo más lo veo? Claro, pero recién en la 21 nos bajamos la 67 más o menos. ¿Tengo idea de cómo se suba de la micro? Ah, lleva un botón. Como todo loco. Como todo loco. No estábamos seguros y tomamos la S. 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 y en el final nos toca el ciclo así como para ir acabando esta carencia hoy tenemos que ir a preguntar de nuevo por el escuadre si van a abrir el acuario suficiencia si, esto es lo único porque nos vemos que el animal es igual y bueno, si nos dice derechamente ya no se fue se la fue pero ya íbamos con una ciudad con un posto pendiente y ahí veremos que no porque ya recorren la ciudad con el ciclo de un día como que va y más se supone que nos van a dejar como por esta zona además claro, de hecho, todo lo que se dio hoy día pero que nos vamos a hacer mañana para los pacientes claro, pero el restaurante estaba muy bueno así que el restaurante va a hacer el hogar de nuevo en la zona de rescate estaba maravilloso es que no era tan caro lo que pasa es que nosotros probamos entrada y una limonada es difícil la verdad la limonada estaba muy buena y buena y daban agua con hielo y después se rellenaban el vaso con agua cada rato es muy buena es muy buena la tensión los platos súper contundentes y todo son muy logros así que... eso si uno sino le has por el salón y uno siente más para ocupar uno siente más para ocupar y uno siente más para ocupar No sé mucho y eso me hace por el salón he dicho yo le he avisado o menos, un poco de un salón y uno siente más para ocupar bueno, así se acerque todo porOU en seguridad, aguante yo, aguante todo el día. Con la batería, yo estoy enseñando a ver el chulo. Sólo inquieto, passengers, for your safety. ¿Qué? ¿Qué? He putt ya a correr, y he putt. No, 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 no. Oye, a mí se nos habían explicado todos los libros, pero a mí se nos han tenido una que igual estábamos muy variando. Sí. ¿Los chelos de estos libros que nos dan vueltos? Ah, ¿de qué? Ah, ¿de qué? Oh, para 10 chelos. Y nos dan vueltos, entonces, y cuestan 2 dólares por 25. Entonces, si no tienen monedas, tienen que echar un dolor a extra. Y nos dan vueltos. Ah, sí. Así que, ya se lo hagan. No, 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 no. Igual es que no se han, no se han grabado. No sé, es que no se han grabado la cosa difícil. Ah, ¿hola cuarenta y uno ya? Sí, ya, ¿qué tal? Sí, ya. Así que dejemos cada rato. Chao, chao. Chao, chao.